Continuamos con el pleno, en la parte de control y fiscalización del mismo, punto número 15, la acción de cuenta de los decretos de Alcatía y consagrías delegadas desde el 22 de febrero del 2023 al 21 de marzo del 2023 sobre los decretos. Tiene la palabra el Partido Popular. Sí, antes de empezar, como normalmente la misión institucional es la ley del señor secretario desde el grupo municipal, creo que es una de todos, queremos agradecerle a los decretos de los decretos. ¿Con que si no? Solamente una palabra de Alcatía y todo, del momento de todo. Gracias. Las horas que hay detrás de ese voluntariado, se muestra pece la lejanía que hay muchas veces de la familia para estar ayudando a todos nuestros vecinos y de corazón. Gracias, como decimos, todas las promociones políticas por ese gran trabajo. Por seguir cada día apoyando y arropando a nuestros vecinos y vecinas y sobre todo por hacerlo con esa sonrisa que al final muchas veces es más que los alimentos o la ayuda que le damos a nuestros vecinos. De corazón, gracias. La palabra del compañero de la Asamblea. Muy brevemente también, cuando Fonane me avisó de que iba a llevar una propuesta institucional, la tenemos que firmar todos los partidos, todos los representantes, portavoces en este caso, de los partidos políticos, le dije, si quieren me la manda, pero ponla ya por escrito porque ponla ya en papel para firmarla. No tengo ni siquiera que leerla cuando sabía que se trataba de la fundación José Montecino. En la misma línea que los demás compañeros de todos los partidos, solo quiero agradecerles el trabajo que han hecho durante muchos años con este Ayuntamiento y con este Ayuntamiento.